Música Proteger Gran Canaria está también en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. En verano no uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten mucho cuidado con la maquinaria que genera chispas. Si se decreta la alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará terminantemente prohibido. Así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com Cabildo de Gran Canaria Llegan las vacaciones y con ellas, si no se cumple con lo que está estipulado, las instituciones oportunas. La sanidad durante el verano sufre graves deficiencias, que a veces cuesta meses de recuperación. Antes se cerraban plantas y ha existido quejas de no suplencia de los profesionales sanitarios para lo que se nos avecina. Además de otras cuestiones pendientes, en nuestro cierre de temporada queremos escuchar a nuestro colaborador en estos temas. Octavio Sánchez, portavoz de Asamblea Siete Islas. Gracias por venir hasta San Gregorio, Octavio. Por nada, muy agradecido. La verdad que es un sitio emblemático y muy contento de estar con ustedes otra vez. No tan contento porque vienen unos meses complicados y ya están ustedes, Asamblea Siete Islas, reivindicando cuestiones habituales que intentan que todos los años se controlen y cuando llegue el otro esté eso arreglado. Pero parece que no pinta así. Sí, vamos a ver este verano lo peculiar y lo que realmente estamos reivindicando son contrataciones porque el índice de contagios de COVID desde hace un mes, pues la verdad que se ha incrementado de una manera bastante grande. Y bueno, tenemos el materno insular, tiene dos plantas completas de pacientes de COVID ingresados. Tenemos brotes en algunas plantas. Los brotes son pacientes que hay en plantas específicas de especialidades, como puede ser digestivos, que se contagian porque bueno, por la visita a los familiares y tal, se tienen que aislar. Y después tenemos el negrín también que tiene una planta para COVID y después tenemos también, que es algo inédito, muchos contagios por parte de los compañeros. Entonces nosotros lo que le hemos pedido a la Consejería de Sanidad es que incremente el ratio de contrataciones porque las contrataciones se tienen estipuladas todos los años en un periodo estival, como es el mes de julio y agosto, que sale más del 80% de los trabajadores de vacaciones, tiene estipulado un 30%, le hemos pedido que suba un 50% las sustituciones y que después las bajas que hay por compañeros que están contagiados por COVID, pues que se contraten al 100%. Y esas peticiones están hechas. El cumplimiento de las mismas se vislumbra. Y ustedes más que conocen ya el andar de la perrita. Sí, bueno, ya por parte de la Consejería de Sanidad, ayer salió públicamente diciendo que sí, que bueno, que están incrementando las sustituciones y que según vaya viendo cómo va evolucionando los contagios y los ingresos, pues irá incrementándolos según vayan necesitando las plantillas de los hospitales. Fue conocedor y además de muy de cerca de lo que sucedía en la primera experiencia de la pandemia de esas plantas de COVID. ¿Se repite o ya estamos más preparados en todos los sentidos? Yo llevo 40 años en la sanidad pública y yo lo que viví, además en primera línea, la verdad que jamás lo olvidaré, porque fue algo alucinante. O sea, vamos, a ti te lo cuentan y tú dices, es una película de miedo. Sí, sí, sí. Y al final ocurrió. Esto no tiene nada que ver con eso, gracias a Dios. Los especialistas lo que nos dicen es que el COVID lo que ha hecho es no ser tan virulento, porque lo que quiere es sobrevivir. Entonces, sí, fíjate, sí, sí, sí. Y entonces dicen que ellos mismos van bajando la intensidad para poderse propagar más. Y bueno, lo que está haciendo es propagándose sin las incidencias tan graves como tenía en el tiempo de la pandemia. Pero sí, la mayoría de los pacientes que tenemos ingresados son pacientes con edad avanzada, con múltiples enfermedades. Y a esas personas sí les hace daño el COVID. Y por otro lado, después también, pues tenemos compañeros que están de baja. Muchos están trabajando con COVID también, con las mascarillas, pero que no tienen una incidencia grave en su patología. Y bueno, la verdad que la diferencia es grande, pero... Por fortuna, por fortuna. Sí, pero que hay que respetar todo esto, porque realmente al final puede causar graves daños a las personas. Lo que sí está claro y es que el COVID llegó para quedar. Sí, sí, eso está claro. Y lo vamos a tener. Y bueno, lo que hay que saberlo sobrellevar. Y bueno, usar las mascarillas cuando realmente hay que usarlas. Y el otro día salió un artículo de los farmacéuticos diciendo que se vendía mucho test de COVID, pero que no se vendían todas las mascarillas. O sea, realmente lo que ha hecho la gente es banalizar también lo que es el COVID. Hombre, realmente no tiene nada que ver con lo de antes, pero sí se podía hacer medidas preventivas. Además, te voy a decir más, el viernes pasado las gerencias se reunieron porque iban a imponer las mascarillas obligatorias en los hospitales. Al final se quedó como una recomendación. Pero fíjate hasta qué punto está la cosa que, bueno, que esperamos que vaya remitiendo o que se mantenga y que no se incremente, porque si no, tendrán que tomar medidas en ese sentido. Lo que hace es hacernos amigos del miedo. Aquel miedo que existió en su día, que nos dominó, que hoy en día nosotros nos tuteamos con él. Y por fortuna, gracias siempre a la sanidad, gracias a nuestro servicio sanitario. Otro tema estrella y que también ya llega a medio año, y es que ustedes vuelven de nuevo, siguen insistiendo, como siempre. No han bajado nunca a la Guardia, a San Blas y a las Islas. Insisten que los 30.000 interinos públicos de Canarias, pues que ya, que más que ayer, más que hoy y mañana, ya consigan la fijeza de sus puestos de trabajo. Es que vamos a ver, esto es un cachondeo puro y duro, porque tenemos una administración en Canarias, por ejemplo, el Servicio de Recursos Humanos, que es el que lleva todo el papeleo de los trabajadores de la sanidad pública. Estoy hablando de sanidad en concreto. Esto está encolazado, está encolazado porque estamos hablando de un proceso selectivo de miles, hay ciento y pico mil solicitudes para presentarse a nuevas oposiciones. Todo lo que eso lleva papeleo, todo esto, y la verdad que tiene paralizada lo que es el Servicio de Recursos Humanos, porque está nada más que para eso. Te voy a decir más, la página del Servicio de Recursos Humanos donde se cuelga, que nosotros dijimos en su día que estaba colapsando, pues sigue colapsando, sigue, sí, ralentizando todo el proceso. Nosotros lo que no entendemos es que el Estado, después de que un tribunal europeo publique una sentencia en donde diga que bueno, que sí, que estos trabajadores interinos de los servicios públicos tienen que pasar a ser indefinidos, vemos que por parte del Estado, quien es quien tiene la potestad para poder ejecutar esa sentencia y dejar a todos los trabajadores interinos públicos siendo indefinidos, no lo hace. Ahí salió el señor Escribá diciendo que va a esperar a... ¿A Europa, no? No, no, al tribunal, a los tribunales españoles, a ver lo que dicen, pero eso tiene... ¿Europa ya dijo? Europa ya dijo que sí. ¿Dios visto bueno? Sí, señor. Y ahora tiene que los tribunales españoles pueden ejecutar la sentencia. ¿Qué pasa? Que claro, eso tarda, la justicia es tardía, tarda un año y medio, dos años, están diciendo como muy tal. Nosotros lo que le estamos pidiendo al gobierno canario, muy sencillo, porque el gobierno catalán también, el parlamento catalán, muchas veces toma decisiones que van en contra de lo que es el gobierno, lo que son decretos del gobierno. Las comunidades autónomas no tienen potestad para ejecutar esa sentencia, sino tiene que ser el gobierno español. Nosotros lo que le hemos pedido al parlamento de Canarias es que se rebele contra el Estado y que ejecute esa sentencia para que el Estado después recurra y vayamos a los juzgados. Y entonces todo eso queríamos agilizar más el proceso y que sea la justicia que decida ya que hay que cumplir la sentencia. O sea, lo que queremos es que el gobierno canario sea rebelde con esta medida que el gobierno español no la quiere tomar y está afectando a miles de trabajadores, a miles de familias y está afectando a las administraciones públicas canarias que nada más que están inmersos en los procesos selectivos y lo que estamos pidiendo es que ya de una vez por todas este culo de bronce termine. Ok. Pues nosotros nos vamos a abogados y volvemos y entramos en dos temas más con Octavio Sánchez. Tu pequeño paraíso está lleno de grandes experiencias todo el año. Interminables playas Naturaleza imponente Deliciosos sabores Todo el ocio y deportes náuticos que puedas imaginar Con el mejor clima de Europa Mogán te da lo que le pides Cuando lo pidas Vive a tu gusto la combinación perfecta del mejor tiempo y las mejores experiencias Mogán es tu pequeño paraíso Todo el año Mogán Cálido paraíso Volvemos Continuamos con Octavio Sánchez Portavoz de Asamblea de Siete Islas y donde estamos haciendo un pequeño resumen de lo que se avecina de alguna manera de lo que vamos a vivir de lo que estamos viviendo de lo que ellos están reivindicando que están a punto de conseguirse y sobre todo lo más importante que es la ya ubicación y aceptación de los interinos en sus puestos de trabajo además de otras protestas muy interesantes por ejemplo esas obras que se están realizando y que apuntan en principio a continuar un buen ritmo como lo llevamos en el hospital y en el materno Si vamos a ver por lo menos se está derrumbando las cosas si se derrumbando ahora lo que queda el solar y después lo que hay que hacer hermano por lo menos Yo veo que está aquí Sí, la verdad que lleva un ritmo sí pero lo que te estoy diciendo es derruirlo o sea vamos lo que hace falta ahora es porque ya la parte de la ampliación del hospital insular lleva como unos 3 o 4 meses el solar o sea que no se ve movimiento ninguno esperemos que y es una de las cosas que hoy estábamos comentando con los compañeros vamos a preguntar a ver por qué aquello está como está porque ya lleva cuatro meses terminado y no vemos movimiento ninguno de iniciar esa obra esperemos vamos a estar encima eso está clarísimo que es una necesidad que tenemos y más lo que es la zona sur de Gran Canaria que tenemos ahí el hospital insular colasado cada 2 por 3 tenemos el hospital materno infantil también que necesita una reforma ahí se está haciendo también la torre pediátrica que también bueno ya medio solar está hecho y hasta la verdad que bueno para lo que teníamos bastante esperanza nos da lo que pasa es que estas cosas sabes que si no estás encima pues al final pues se puede dilatar con el tiempo bueno por cierto ustedes que llevan también esa lucha constante y a favor de la ciudadanía sigue las estalladas del aparcamiento una vergüenza una auténtica vergüenza la verdad que sí 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 es increíble es increíble de todas maneras vamos a seguir porque tú sabes vienen con el rollo de esto de que es una empresa privada pero las empresas privadas se le puede buscar las cosquillas y nosotros le hemos dado la manera de porque es un date cuenta que estamos hablando de que cuando tú llegas por la mañana te ves en los ascensores con excrementos con orines con vómitos porque y los bolsillos sí 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 pero date cuenta aparte de la acelerosidad sí pero como te viene a ti te dice que los bolsillos como una empresa privada es intocable pero es que después el servicio que da es vamos nefasto pero aquellos nuestros aquellos nuestros con una concesión que se dio en su día pero si si se ha conseguido dar la amnistía vamos a ver vamos a ver lo que está claro que un aparcamientito aquí por eso en una isla por eso no le podamos decir al dueño oiga no te lo vamos a quitar queremos que te modere que no ganes tanto claro no no y si se apunta a lo que se apunta no lo que hago yo es una inspección una inspección y le voy metiendo una como sanciones económicas y para que vean que si se marcha porque estos son así estos como se llenen el bolsillo y no los incomode esto le da lo mismo si estás hablando de niños que van en urgencias de mujeres embarazadas de pacientes es oncológico vamos estamos hablando de una vergüenza una vergüenza entonces todo esto no te recibo nosotros vamos a seguir porque nosotros lo tenemos claro esto de aquí llenarse los bolsillos con los problemas de los canarios no lo vamos a permitir eso está claro y por último y por último Octavio listas de espera y falta de medicamentos en farmacia muy importante sobre todo para los diabéticos hay una escasez de unas de unas inyecciones y además también la lista de espera parece que hemos ido a la consejera tiene mucha voluntad está en esa tarea parece ser que hasta se están movilizando los hospitales y las consultas los fines de semana pero eso qué visión tiene no te voy a decir una cosa fíjate ahora que habla de las listas de espera en las listas de espera se están rebajando y de una manera significativa yo creo que bueno al final de este mes de junio ahora que fíjate que me lo me lo recordaste porque el otro día estabas hablando con el director del servicio con el salud nos comentó eso que bueno que se estaban rebajando las listas de espera que en junio iba a dar los datos que los datos eran buenos de todas maneras el otro día salió un informe a nivel nacional y ya nosotros ya dejamos hacer los últimos sí sí la verdad que vamos tienen un ritmo bueno la verdad que se está trabajando bien sobre eso y sobre muchas cosas más y bueno y esperamos que tal y después lo que estás hablando de la falta de medicamentos de cuenta que aquí se juega laboratorio porque todo esto es un negocio todo esto es un negocio a más necesidades igual a más caro no te vendo el producto y después claro también estamos en una isla estamos en isla en donde aquí las cosas cuesta que lleguen más o sea todo esto es un actor sí 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 entonces pues esperemos que todas estas cosas nos repercutan en el sentido porque nosotros tenemos el mismo derecho cualquier hombre y que cualquier español que está en el estado español que tiene más facilidad y nosotros siendo isleños pues tenemos por lo visto por lo visto lo que dice la constitución que tenemos los mismos derechos algunas veces vamos y si no a defenderlo como isleños como hemos hecho siempre pero Octavio por último ya eso sí parecía que venían y que había dudas en cuanto al equipo nuevo de sanidad pero la verdad al menos nosotros que sí hemos hecho un seguimiento desde el mostrador y con tu colaboración pues casi estamos a punto de decir mire a mí me parece que gratamente están trabajando lo están haciendo gratamente pues bien o sea no hay problema van mejorando y eso es una señal maravillosa sobre todo para los que conocemos un poco el vaivén de la sanidad no ha tenido conflicto en su arranque sino se han puesto a piñón es lo que hemos visto sí, sí, sí hombre y te voy a decir más y lo importante dialogante o sea vamos todas estas cosas no te invito a ti quejarte de que no no sabes lo que casi que llevaba claro con el tema claro te han atendido tan grande sí, sí, sí no y así hasta el ambiente sindical más light sí, sí, sí porque el diálogo es importante en estas cosas y después hacer claro lo claro tú que le vas a pedir a una persona que no lleve ni un año a una consejería que no lleve un año pero ya te digo que el talante y las puertas abiertas e intentando solucionar los problemas vamos eso te puedo decir que sí pero que sí que sí y bueno y esperemos que siga en esa línea y después también lo ves tú que intentan pues ya te digo lo de las listas de espera en las obras que se están haciendo se están moviendo bastantes cosas esperemos que sigan por esa línea y la verdad que mientras sigan por esa línea pues y después lo más importante yo te digo el diálogo cuando hay diálogo pues la cosa claro Octavio Sánchez felices vacaciones igualmente y muchas gracias por estar contigo la verdad que muy agradecido muy cómodo como siempre y hoy entre faro y barca sí sí la verdad que la verdad que está muy muy canario a esto está bien está muy bien gracias a ti gracias a ti proteger Gran Canaria está también en nuestras manos del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios en verano no uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda evita los fuegos artificiales y ten mucho cuidado con la maquinaria que genera chispas si se decreta la alerta el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará terminantemente prohibido así como utilizar los senderos y pistas forestales infórmate en grancanariamosaico.com Cabildo de Gran Canaria ¡Suscríbete al canal!